Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, sigue sorprendiendo en sus redes sociales con las publicaciones que realiza. La guapa pelirroja compartió un video en el que se le ve bailando muy apasionada con un atuendo revelador, sin embargo, la cantante Noelia Pronto la dejó en segundo lugar al difundir una grabación en la que también mostró sus mejores pasos. Después de que la pequeña Ángela Aguilar saltara a la fama, los medios de espectáculo se percataron de que su talento y belleza los compartían otras de sus familiares jóvenes. Su hermana Annelise y su prima Majo han destacado en redes por las fotos en las que muestran que no le piden nada a Ángela Aguilar. Aunque Annelise no ha querido incursionar en el mundo de la música como su hermana, Majo demuestra en sus redes que el canto es una de sus pasiones, además del modelaje. Al ritmo de estallina libre de B.E.G.S., Majo Aguilar sorprendió al mostrar que también sabe pulir la pista y enamoró a sus fans con su movimiento de caderas, con pasos coquetos y una blusa escotada. La prima de Ángela Aguilar enseñó su talento para el baile y presumió su esbelta figura. El video de Majo Aguilar tuvo más de 21.000 reproducciones y 114 comentarios llenos de piropos, aunque quedó muy por detrás del que compartió Noelia. La puertorriqueña se mostró con un atrevido atuendo en la sala de su casa, bailando al ritmo de su canción enamorada. De espaldas, de perfil y dando giros, Noelia cautivó a los internautas que veían como movía incesantemente sus caderas. A la par que bailaba, Noelia iba cantando, levantaba las manos y sonreía para la cámara. Por si su entusiasmo en el video fuera poco, Noelia conquistó a los usuarios de Instagram con un atuendo, que delineó sus curvas. Con una blusa transparente y ropa interior negra, la puertorriqueña cautivó a sus seguidores, quienes la halagaron en los comentarios por mostrarse de manera sensual. En la descripción del video, Noelia agregó que no compite con nadie, pues ella es única y anunció su gira para este año en la que conmemorará sus 20 años de carrera.